Bienvenidos queridos estudiantes a esta clase de formación ciudadana y filosofía en la clase número 13 de esta modalidad de clases en línea en este jueves 20 de agosto. Hoy vamos a dar inicio al módulo 4 de este extraño segundo semestre. Bien, así que bienvenidos, hoy vamos a dar la clase con el profesor Iván. Buenos días también, bienvenidos a todos y a todas, saludarlos después de algunos días, en realidad una semanita que no nos vimos, y bueno, con todo el ánimo y la disposición para enfrentar este módulo 4 que realizamos en conjunto, ya como ustedes conocen la modalidad. Así que, muchas gracias por estar presente. Ya, acá están las fechas de las clases en línea, 27 de agosto, 3 de septiembre, 10 de septiembre, vamos a hacer dos actividades. Hoy vamos a empezar la actividad 1, entonces la próxima semana, ¿qué dice ahí? Entrego a primera actividad. Listo. Jueves 3, vamos a hacer otra actividad, inicio, segunda actividad, y eso. Siempre a través de, las actividades se entregan a través de LearnMe, ya, y si no, cualquier cosa, problema que tengan, lo pueden enviar a nuestros correos electrónicos, ya. Así que vamos a dar inicio, ya. Acá es como una especie de resumen, ya, de las actividades que nosotros hicimos en los módulos anteriores, ya. En el módulo 1, nosotros hicimos 3 actividades, ya, que ese fue el módulo de mayo. En el módulo 2, en junio, hicimos la columna de opinión, ya, que ustedes tenían varios tópicos, entonces tenían que elegir uno, y escribieron una columna de opinión, con una serie de, eh, características. Exacto. Sí, una serie de características que tenían que estar presentes en el cómic. Ya. Y en julio, en el módulo 3, nosotros trabajamos en el cómic, que muchos de ustedes están pendientes, ya. Eso es súper importante que se pongan al día, no es así la misión comando de hacer uso. Les pedimos algo súper sencillo, fuera un tópico, es con respecto al tema del acceso al agua, y que tuviera falacias, de mínimo 6 viñetas, ya. Eso era lo básico. Que tuviera una o dos falacias, y dibujos, ya. Y tenemos súper poca recepción, tenemos 12, 12 o 13. Ya. Y ustedes son 34. Ya. Entonces, faltan muchos. O sea, tenemos como, con suerte, el 40% de... del curso. Menos. Ya. Lo cual es súper poco. Bien. Y ahora en el módulo 4, que vamos a trabajar dos actividades. Bien. Entonces, es súper importante que los deudores se pongan al día. Súper importante eso, ya. Porque tenemos que... Tienen que tener tres notas en el primer semestre. Así es. Ya. Ahora vamos a lo que... Vamos a como a introducirles este módulo 4. Y porque vamos a trabajar como en dos líneas, que los vamos a tratar como... Vamos a intentar de juntarlos y que ustedes puedan verlas como... Trabajar las dos asignaturas de manera interdisciplinaria como los hemos hecho antes, ya. Entonces, como... Ahora vamos a explicar un poco cuáles son los tópicos de educación ciudadana y cuáles son los tópicos y los temas de filosofía, ya. No sé si quieren empezar. Ya. Voy a empezar yo. Ya. Lo que nosotros tenemos que ver en este... En este... En este... Unidad. Ya. Que es la tercera unidad en filosofía es epistemología. Entonces vamos a ver conceptos como hechos, opinión, la verdad, el conocimiento y... Los métodos. Métodos, ya. Los que están conmigo en Seminario de Filosofía, nosotros ya hemos visto un poco de los métodos de la filosofía. Ya. Como la mayéutica, la exiomática, etcétera. Ya. Lo que nos vamos a dedicar en esta clase de hoy es como una distinción que plantea Platón, que es un filósofo antiguo, entre qué es la verdad y lo que es la opinión, ya. Porque acuérdense que la filosofía, más allá de... Este... Como idea de amor a la sabiduría o amor al conocimiento es la búsqueda de la verdad, ya. Que es la búsqueda del conocimiento. Entonces hoy vamos a ver la distinción entre... La opinión y la verdad según una definición de Platón. ¿Bien? Y claramente la actividad que vamos a tener después tiene... Están trabajadas los dos como temas de que vamos a trabajar en este mundo. ¿Bien? Entonces, tenemos que la opinión es una creencia, ya. Esas son como claves, palabras claves. Creencia, ya. Que no tiene... No necesariamente a veces hay garantías o pruebas, ya. De su validez. No está demostrado, ya. Nosotros, por ejemplo, podemos demostrar como... Nuestra opinión. Sí, podemos demostrar nuestra opinión, ya. Bueno, yo creo esto porque estos son los hechos. Entonces, en base a esos hechos, yo genero un juicio de valor al respecto y digo, ok, esto no es correcto o sí. Ya. Entonces, de eso se trata la idea de la opinión, ya. Por ejemplo, ahí dice, para Platón es el tipo de conocimiento inseguro e incierto, ya. Que corresponde al mundo sensible. Cuando él dice el mundo sensible es el mundo real, el mundo de la experiencia. No el mundo de las ideas, ya. Porque, claro. ¿Se acuerdan cuando algunas veces yo les he explicado, claro. Está el mundo de las ideas y el mundo de la sensible, ya. Cuando hablamos del mundo de las ideas tiene que ver con nuestras creencias y ideas acerca de algo, ya. Cuando yo les he dado el ejemplo, por ejemplo, de la silla. Ya. Ustedes tienen una idea en su silla. En su cerebro, no en su silla. Y también tienen el conocimiento sensible de conocer una silla, ya. Y poder distinguir entre una silla y un sillón, entre una silla y un sofá, o entre una silla y un piso. O un taburete, ya. Entonces, ahí tenemos eso. El mundo sensible, el mundo de las ideas, ya. Entonces. Ya, porque ahí Platón también nos plantea que... Ok. Perdí. Después vemos eso. Sí. Entonces dice que, por ejemplo, según Platón, nosotros, nuestro conocimiento seguro, como... Que es verdad, que él considera verdad, es el mundo... Es el conocimiento que nosotros tenemos en nuestras ideas, ya. Y que el mundo sensible, el mundo real, de que yo lo puedo tocar, por ejemplo, en mis manos, puede ser insegura, ya. Y ahí igual hay una concepción... Interesante. Por decirlo menos, ya. Porque alguien podría opinar absolutamente lo contrario. Lo que es real es lo que nosotros podemos tener como sensible. Yo sé que está este espejo aquí. Ya. Entonces, eso. Ya. Y por el otro lado tenemos la verdad, ya. ¿Y de qué se trata esto? Es como de la certeza. ¿Qué significa la certeza? Es de la seguridad, de la verdad, del saber, ya. Entonces, acá nos hace una distinción, Platón nuevamente, entre la episteme, que es el conocimiento científico, y el noesis, que es el conocimiento racional, ya. Entonces, tenemos como ciertos métodos que nos aseguran un camino para llegar a la verdad y otros métodos que nos aseguran el camino de la racionalidad, que sería la lógica, ya. La lógica es un conocimiento racional, que nos puede definir con respecto a algo, si esto es válido o no válido, ya. No implica la verdad o la no verdad, ya. Entonces, ahí como que tenemos estas dos distinciones entre la opinión y la verdad según la idea de Platón, ya. Entonces, hay que considerar este tipo de elementos cuando yo les pida una opinión o un hecho, ya. Como la idea del conocimiento inseguro e incierto en la opinión, de una doxa o una creencia, y la certeza, que sería la verdad, ya. Que van de la mano con el conocimiento científico, es decir, los métodos científicos, y la noesis, que es el conocimiento racional, que sería la lógica, ya. Y que se basa en el mundo de las ideas. Bien, dudas, consultas. ¿Entendieron la distinción entre la opinión y la verdad? Bueno, si no, me pueden preguntar al final. Perfecto. Excelente. Bien. Y ahora, eso es mi contenido del día de hoy, y le doy el pase al profesor Iván para que nos explique... Y me devolví. Nos explique lo que vamos a ver en el módulo 4 de este módulo. Bueno, como señalaba, estaba acá la profesora, yo voy a trabajar durante este módulo con el objetivo, ¿no es cierto? Que ahí se los mandé, donde nosotros qué es lo que tenemos que lograr, qué es lo que vamos a hacer en este módulo. Vamos a evaluar la relación entre el Estado, el mercado, considerando qué temas, o qué tópicos, ¿no es cierto?, vamos a trabajar. Y en especial uno, ¿ya?, qué tiene que ver con la riqueza o, podríamos decir, la ausencia de la riqueza, el fenómeno de la pobreza, ¿ya? Además de eso, vamos a tocar tópicos, ¿no es cierto?, como los sueldos justos, la productividad, la carga tributaria, ¿ya?, el desarrollo sustentable. Me gustaría también, ¿no es cierto?, que al final, ya de la clase, mostrarles también algunos, el temario, ya de la prueba de transición de historia, donde sale señalada claramente, ¿cierto?, los temas que nosotros estamos trabajando, y también mostrarles un pequeño, una pregunta o un grupo de preguntas que tienen que ver con educación ciudadana, ¿ya?, y que también están dentro de la PCO. Así que eso también quiero que les quede claro y dejarlo tranquilo que los temas que nosotros estamos trabajando, y como lo hablamos en marzo, tienen una finalidad también bastante práctica y están apuntados dentro del currículo, de lo que nosotros deberíamos estar haciendo, y también pensando en la prueba de transición. Si bien el temario que hoy día nosotros tenemos, y el que se presentó hace unos meses para cuarto medio, podría sufrir algunas modificaciones cuando ustedes tengan que hacerlo, esas modificaciones tendrían que ir más en el aumento, pero no en sacar o cambiar los contenidos o el currículo, ¿ya? Así que, por ese lado, también está, dejarlo tranquilos que vamos muy bien enfocados. Líneas de la pobreza, ¿ya? Nosotros cuando hablamos del fenómeno de la pobreza, en sí, ya, esta realidad ha sufrido bastantes cambios en la medición, en la apreciación, en los últimos años. Si yo les preguntase a ustedes qué es pobreza, creo que tendría, ¿no es cierto?, muchas, muchas opiniones, y hablando, ¿no es cierto?, haciendo el nexo con lo que hablaba recién Vivian, tendría muchas opiniones sobre lo que es la pobreza, ¿ya? Sin embargo, vamos a llegar, y en la idea, a tener ciertos criterios comunes, y también existen ciertas visiones que van más por el lado de la objetividad, respecto a cómo nosotros entendemos la pobreza, y también a la nueva realidad o a la multidimensión de la pobreza, ¿ya? Entonces, este fenómeno que nos afecta de manera clara Latinoamérica, y en realidad, ¿no es cierto?, como lo hemos señalado anteriormente en el Tercer Mundo, es cada día, y más, ¿no es cierto?, en la realidad que nosotros estamos viviendo, un fenómeno que necesita toda nuestra atención, ¿ya? Entonces, ahora, me gustaría que viéramos este video de manera introductoria, y después vamos a ir también tocando algunos otros puntos importantes. El mundo ha hecho un gran progrés en reducir la pobreza extrema. Pero este progrés ha slowedado y es imposible. Si esta tendencia continúa, el mundo no podrá acabar con la pobreza extrema en 2030. Pero el hecho de la pobreza extrema en la pobreza extrema en la pobreza extrema. Los países no podrán tener un gran progrés en la pobreza extrema en la pobreza extrema. En un país, podrá necesitar solo la comida y la comida para encontrar trabajo. En otro, podrá necesitar un teléfono, un carro, y acceso a Internet en addition a la comida y la comida. El mundo no debe tener un plan de pobreza extrema en la pobreza extrema. Pero la pobreza no sólo es algo para dinero. To get a full picture we need to understand that deprivation comes in many forms and use a new multi-dimensional measure that not only considers income but also education, electricity, water and sanitation. Finally, to expand our understanding of poverty we need to go inside the household to learn how resources are shared. Globally 104 women live in poor households for every 100 men. However, to know how many women are poor we need to know how resources are shared within households. This requires more investments in survey research. It is possible to strive for a world in which all regions, countries, households and people experience the benefits of poverty reduction. But for that we need to piece together the poverty puzzle to understand its full impacts. The world has changed. The world has changed. O con su voz, eh, 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 hacer alguna opinión. ¿Qué les parece el video? Eh... Bueno, ahí nos plantea varias cosas. Ya. Eh, si ustedes ve, vienen la la última parte del video donde aparece una imagen, eh, hay una medición, que era una medición clásica, que se utilizaba para considerar a alguien pobre o no, ¿ya? Y que tenía que ver con el ingreso, ¿ya? Y esto lo había, ¿no es cierto?, señalado el Banco Mundial y, ¿no es cierto?, si ustedes ven ahí, dice línea de la pobreza internacional tiene que ver con 2 dólares, ¿ya? 1,90. Es decir, esto es ingreso diario, claro, ingreso diario. O sea, una persona era considerada pobre si vivía con menos de 2 dólares al día, ¿ya? Y ahí teníamos, ¿no es cierto?, un ingreso medio, 5,50, ¿no es cierto?, o 3 dólares con 20, diario. Es decir, esos eran los rangos donde, o con los que se medía pobreza y se hizo durante muchos años, ¿ya? Y se consideraba a grandes comunidades, ¿no es cierto?, y a grandes regiones de población bajo estos estándares. Hoy día, si nosotros siguiéramos esta línea, ¿ya?, podríamos decir que en gran parte del mundo desarrollado, de los países de Latinoamérica, no hay pobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy raro, ¿no es cierto?, que en un país con una gran cantidad de personas viva con menos de 2 dólares. Sin embargo, podríamos decir que esta medición, o entender la pobreza solo por el ingreso, solo por el ingreso, ¿no es cierto?, es absoluta, está absolutamente fuera hoy día de cualquier norma o estándar o realidad, ¿ya? Si nosotros dijéramos, vamos a considerar solamente el ingreso para medir pobreza, es una medición obsoleta, ¿ya? Entonces, entonces, se han incorporado, y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, un poquito más adelante, y que de hecho el video lo señala, se han incorporado otras formas u otras mediciones, o se habla hoy día de la pobreza como un fenómeno multidimensional. Es decir, que tiene varias dimensiones. Una, claramente, claramente, que tiene que ver con el ingreso, ¿ya? Pero, también, ¿qué más decía ahí el video? Por ejemplo, el acceso a... Exactamente, ¿ya? El ingreso a las... A la electricidad, vestimenta, a la educación, ¿ya? Es decir, hay hoy día otras dimensiones que afectan a la medición de la pobreza, ¿ya? Entonces, eso, eso tiene que quedarnos muy claro, porque también aparecen, aparecen, ¿no es cierto?, nuevos instrumentos que los vamos, vamos a seguir trabajando en ellos, ¿no es cierto?, en las clases posteriores, por ejemplo, como el coeficiente de Gini, ¿ya? El coeficiente de Gini, que mide, ya no solo pobreza, o mide la desigualdad, ¿ya? Y ahí me gustaría ver la otra, la otra lámina, por favor, Vivian. Esa imagen que tienen ahí, esos gráficos, ¿ya? Corresponden a la... A los niveles de desigualdad que se ven en los países que conforman la OCD, o la OSD, ¿ya? A los que Chile, ¿no es cierto?, es miembro. Si ustedes ven, ustedes ven, ¿no es cierto?, el naranja, ¿ya?, dice desigualdad después de la redistribución. ¿Qué es la redistribución? Un país, ¿ya?, un Estado, tiene diferentes niveles, o población con diferentes niveles socioeconómicos, y además de eso, tiene, ¿no es cierto?, las mediciones del PIB, ¿ya?, del Producto Interno Bruto, una serie de estándares de medición, que tiene que ver cómo recauda o todo el dinero, ¿no es cierto?, que se encuentra dentro del fisco, una vez que ha cobrado impuestos, ¿ya?, una vez, ¿no es cierto?, que el dinero que se ocupa para mantención social, ¿no es cierto?, para salud, para educación, es decir, cómo el dinero que el Estado logra hacerse, cómo se distribuye nuevamente dentro de la población, ¿ya?, eso se llama la redistribución. En los países desarrollados, la redistribución es muy alta, ¿ya?, es decir, una vez que el dinero ingresa, ¿no es cierto?, a las arcas del Estado, y en el reparto que se hace a la población, ¿ya?, se ve que la desigualdad se acorta, ¿ya?, porque vamos a decir, ¿no es cierto?, ya, en un país desarrollado, los ricos pagan impuestos, el Estado, ¿no es cierto?, tiene dinero, por diferentes empresas, ¿no es cierto?, a través de diferentes mecanismos, ¿ya?, logra, nuevamente, ¿no es cierto?, la redistribución y hace un equilibrio entre su población. Bueno, en Chile, eso no pasa. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, dicen, a diferencia de otros países de la OCDE, ¿ya?, en Chile, la redistribución prácticamente no tiene efecto en la desigualdad del país. Es decir, una vez que el dinero entra, después cuando sale, cuando hay que redistribuirlo, no, no hay un, no se acorta la brecha, ¿ya? Esto, con un sistema tributario pro-rico, es decir, que beneficia a los sectores más acomodados, el impuesto, los impuestos afectan más a los pobres, ¿ya? Los pobres pagan más impuestos que los ricos, en Chile. De hecho, por eso, ahí también hay un, un proyecto que se ha llamado, ¿no es cierto?, el impuesto a los superricos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Reducción de las posibilidades de movilidad social. ¿Ya? El índice de Gini, que es lo que yo les comentaba, ¿ya?, que es un economista italiano, permite medir esta desigualdad siendo cero, ¿ya?, ¿no es cierto?, esta medición, un país donde todos tienen lo mismo. ¿Ya? Sería, ¿no es cierto?, una sociedad muy equitativa o muy igualitaria, ¿ya?, y uno donde una persona concentra a todo. ¿Ya? Si ustedes ven, Chile, ¿no es cierto?, y ahí junto con México, son los países que mantienen mayor desigualdad, ¿ya?, o una mayor brecha entre las que tienen más y los que tienen menos. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, pero en Chile el ingreso, ¿no es cierto?, el ingreso mínimo es 320.000 pesos, ¿ya? Podríamos decir, ¿ya?, solamente las personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza, ¿ya?, bajo la línea de la pobreza, o las personas, ¿no es cierto?, que viven con menos de dos dólares, son personas pobres. No, pero acá estamos viendo otra dimensión, otra forma de entender la pobreza, que tiene que ver con la desigualdad, ¿ya?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la concentración de la riqueza y con una mala distribución de la riqueza, ¿ya? Entonces, por eso, hoy día, el fenómeno de la pobreza, ¿no es cierto?, este complejo escenario, ¿ya?, y que obviamente con el tema de la pandemia va a ser mucho más complejo, tiene varias dimensiones, ¿ya?, una, como habíamos visto anteriormente, ya sí, puede tener que ver, ¿no es cierto?, con los ingresos. La desigualdad también es una forma de medir pobreza o que tan desarrollado sea un país, ¿ya?, eso, no sé si podemos ver la otra lámina, ya, entonces, aquí, hablamos, ¿no es cierto?, de, se habla de las tres dimensiones de la pobreza, ¿ya?, salud, educación y calidad de vida. en salud, nutrición, mortalidad infantil, ¿ya?, eso, ustedes si lo consideran, siempre lo podemos ir haciendo la relación, por ejemplo, a nuestro país, nos dice ya, la mortalidad infantil en Chile es una de las, tiene uno de los mejores índices a nivel mundial, ¿ya?, Chile superó, ¿no es cierto?, una gran mortalidad infantil, ¿no es cierto?, por allá, por la década del 20, del 30, y hoy día podríamos decir que nuestro problema no va por ahí, tampoco va con el tema de la alimentación, de hecho, Chile tiene otro problema, que ha sido, a lo largo de los años, un aumento de los problemas que tienen que ver con el sobrepeso, ¿ya?, que según muchos especialistas también tendría que ver con un efecto rebote de muchos años de desnudición que vivió nuestro pueblo. Sin embargo, tampoco lo podríamos ver por ahí, ¿ya?, educación, años de escolaridad, asistencia a la escuela, un punto, sin embargo, nosotros cuando hablamos de nutrición, ya no solo hablamos del acceso a los alimentos, también hablamos del acceso a la calidad de los alimentos, ¿ya?, porque es muy diferente alimentarse y nutrirse, ¿ya?, y tener buen acceso a los alimentos. Educación, también se mide a través de años de escolaridad, asistencia a la escuela, ¿ya?, calidad de vida, combustibles, para cocinar, por ejemplo, saneamiento, ¿ya?, agua potable, alcantarillada, electricidad, vivienda, bienes propios, es decir, no solo, no solo, ¿no es cierto?, podemos utilizar un índice económico o macroeconómico para entender la pobreza, ¿ya?, y eso es uno de los fenómenos más complejos que ha vivido Chile y que de hecho mucho explica, mucho explica todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, desde el año pasado respecto al estallido social, cuando salían, ¿no es cierto?, los economistas, obviamente, que muy afligidos a explicar y decir que en realidad Chile desde la década del 90, ¿ya?, ha crecido en sus índices macroeconómicos, ¿ya?, ha superado, ¿no es cierto?, la pobreza, perdón, ha disminuido la pobreza, ¿ya?, tiene más acceso, hay más acceso, ¿no es cierto?, de gente que estudia, que no deserta, ¿ya?, hay más acceso, ¿no es cierto?, a la salud, ¿ya?, sin embargo, sin embargo, estamos hablando de índices macroeconómicos y podríamos hacer la analogía a lo que tiene que ver con cuando uno mide pobreza solo por el ingreso de dinero, ¿hay desarrollo?, ¿ya?, nos acercamos al desarrollo, en una clase también, la próxima clase también vamos a hablar de otra forma también de entender el fenómeno de la pobreza, que tiene que ver, tiene que ver, perdón, con el índice de desarrollo humano, ¿ya?, el índice de desarrollo humano también considera varios, ¿no es cierto?, varios factores para entender si un, una nación, una región, está logrando desarrollarse, ¿no?, porque acá nos enfrentamos a un dilema que es clásico dentro, ¿no es cierto?, de la economía, que tiene que ver con el crecimiento versus el desarrollo, un estado puede crecer, ¿ya?, Brasil, Brasil, por ejemplo, ¿ya?, hace algunos años atrás, era considerada la cuarta economía del mundo, la cuarta economía del mundo, ¿ya?, pero con una gran cantidad de millones de pobres. Entonces, eso, eso, ¿no es cierto?, entender, entender, ¿no es cierto?, el fenómeno de la pobreza solo desde los índices, desde los, desde el tema que tiene que ver con lo, con lo macroeconómico, con lo económico, está obsoleto o ya no lo podemos utilizar, ¿ya?, en realidad hoy día tenemos que ver cómo, por ejemplo, fenómenos como acortar la desigualdad o cómo lograr desarrollo en áreas como la salud, la educación, la calidad de vida, son imprescindibles para hablar de un país que ha superado la pobreza, ¿ya?, así que eso es yo lo que les voy a hablar, lo que vamos a trabajar durante este módulo, también vamos a ir hablando de otras cosas como por ejemplo también lo que les señalaba ahí en el objetivo, el tema de los impuestos, ¿ya?, el rol del Estado, cómo en realidad hoy día podemos enfrentar en un mundo, en un mundo, ¿no es cierto?, que se dice o se considera, ¿no es cierto?, un mundo globalizado donde la pobreza pareciese ser aquellos países que no se han subido al carro de la globalización 20 años atrás, ¿cómo eso lo vamos a enfrentar a partir de estos tópicos? Sí, no hay problema, estoy ok con eso. Ya, chiquillo, acá, como bien les mencioné al inicio de la clase, hoy vamos a dar inicio a la primera actividad, ¿ya?, que tiene que ver con claramente los contenidos, son solo dos preguntas, entonces, esto yo ya se los publiqué como cinco para las diez, entonces la idea es que lo hagan ahora, tenemos dos preguntas súper sencillas, pobreza, una pregunta polémica, ¿la gente es pobre porque quiere?, entonces ustedes tienen que responder, porque muchas veces en los medios o muchas personas mencionan, hacen este tipo de, no es que la gente es pobre porque quiere, no es que no se esfuerza, como basado en la lógica de la meritocracia, ¿ya?, entonces ahí, ustedes ya saben, tienen aquí dos informaciones, ya tienen súper claro lo que es la verdad y lo que es la opinión, y ahí, el profesor Iván nos dio un montón de indicadores y de información acerca de la pobreza, entonces en esta lógica de soy pobre porque quiero o no, entonces tienen que justificar su opinión, y la otra pregunta es, observando el contexto actual de la sociedad chilena, ¿qué otros indicadores incluirías para medir la pobreza y la desigualdad? Justifica, ¿ya?, entonces acá tenemos, ponimos los dos contenidos de este, de esta clase, que es la pobreza, la línea de la pobreza, la, como las líneas de medir la pobreza, y nuestra opinión y también indicadores, que son como los indicadores siempre son parte de los métodos científicos, ¿ya?, que son estándares, ¿ya?, entonces la idea es que ustedes ingresen al IRMI a sus actividades virtuales y la hagan, ¿ya?, exactamente, las respondan estas dos súper sencillas preguntas, ¿ya?, porque en este módulo vamos a trabajar estas dos actividades y necesitamos mejorar su recepción de actividades, entonces vamos a hacer actividades breves, ¿bien?, entonces, si respondemos estas dos preguntas y lo hacemos bien, vamos a tener un 7, que va a ser el 25% de esta, ¿ya?, entonces es bacán, piensen en eso. sí, exactamente, como también tenemos harta gente conectada, la idea es aprovechar esta instancia para que podamos trabajar a través de estas actividades y no, por ejemplo, mandarles un trabajo y que ustedes lo devuelvan porque no lo devuelven mucho, ¿ya?, así que vamos a trabajar más siguiendo esta modalidad, así que ¿cómo ir a clases? vamos a hacer la actividad, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, a partir de estas preguntas, ustedes las pueden responder en el LIRMI, van a quedar ahí, en el LIRMI, quedan en el LIRMI, ¿ya?, entonces, ¿dónde subió la tarea, pregunta? ¿el LIRMI? A la aula virtual de LIRMI, en filosofía. Sí, la aula virtual de LIRMI, ¿ya? Tarea, tercero, medio A, ahí está, dice, actividad 1, módulo 2, ya, se los voy a compartir para que la vean, ¿ya?, aquí está, tarea, actividad 1, módulo 2, vamos a trabajar el objetivo 5, el objetivo 4 y el objetivo 6, ¿ya?, y dice, formas de medir la pobreza y opinión y verdad, ¿ya?, ahí tienen el video, tienen toda la información que nos ha dicho el profesor Iván y ahí están las dos preguntas, entonces, tienen que responderlas. Sí, oye, ¿coco te había dicho algo ahí? Sí, la NBI, necesidad de básica. Claro, acuérdense que nosotros alcanzamos a ver, hablamos, alcanzamos a ver economía, ya, en primer medio. recuerden que el dilema de la economía tiene que ver con los recursos y las necesidades, ¿cómo en un mundo donde las necesidades son infinitas y cambiantes, ¿ya?, ¿cómo podemos, ¿no es cierto?, cumplir con esas necesidades, suplir esas necesidades frente a recursos que son escasos ilimitados, el dilema de la economía, ¿ya?, ¿cómo lo hacemos? Porque, obviamente, yo les digo a ustedes, ¿saben qué?, que el hambre en el mundo o comer o vestirse o tener techo o tener abrigo no se acaba mañana, vosotros, no es como que digamos, ya sabés que voy a comer hoy día y mañana ya no como más, no, pues si son, las necesidades son infinitas y además van cambiando, porque hoy día, como decía el video, o en algunas sociedades, tener un celular es una necesidad, ¿ya?, o tener un, o tener internet, por ejemplo, es una necesidad, hace años acá no nos necesitamos, por lo tanto, van cambiando, pero el problema es que los recursos para superar esas necesidades son escasos y limitados, ¿ya?, el mundo tiene una cantidad de recursos que incluso son recursos no renovables y se van a acabar y eso son los recursos naturales, pero toda la otra gama, ¿no es cierto?, de recursos que podemos llamar para cumplir estas necesidades también son limitados y es ahí donde surgen, donde surgen enfoque, pensamientos, escuelas económicas, una escuela económica dice, no, para suplir las necesidades, ¿no es cierto?, del hombre necesitamos hacer esto y la otra dice, no, 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 necesitamos hacer esto y que en realidad uno de los dilemas clásicos ya no solo de la economía, sino de la forma de entender el mundo, del mundo contemporáneo. Eso, mi opinión, mi reflexión a partir de esa opinión. Ahí, creo que hay alguien. El ICO. Ah, ya. Profe, ¿dónde subió la tarea? La tarea está en línea. Profe, respondemos la actividad en los comentarios. No, ¿cómo han respondido las otras actividades? Si es que pueden. Igual, esta tarea va a estar hasta la próxima semana, pero como son dos preguntas, la idea es que la respondan ahora, ¿ya? Igual como lo haríamos en una actividad en clase, ¿ya? Algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Que queremos que la mayoría lo hagan. Exacto, porque si no, también podríamos mandar un trabajo de análisis de un texto de Platón y un texto, ¿no es cierto?, de Marx para analizarlo a partir de la economía y de la verdad y escribir un informe de unas diez páginas, yo creo. Sería lo ideal. Ah, no. Ah, ya, ya, ya. Ya. Profe, ¿cuándo van a subir las notas? Ahora cuando terminemos la clase. Profe, ¿pero la puedo responder en subir tarea nomás sin... Sí. Si es que puede, sí. Eso es súper ideal porque queda ahí fácil. Ya, pero el profe no puede. O sí, una investigación igual, también podría hacer. Ahí utilizan el método científico. Sí, me parece. Un ensayo con formato APA. Están bien las preguntas. Bien queares, muy amable. Bien. No, gracias. Ya, chiquillo. Yo voy revisando quiénes entran, quiénes no, por si acaso. Miren, por ejemplo, yo entro aquí y dice, visitas. Y ahí veo ¿quién veo? Que la María Jimena ya entró, que el Gerson también entró y los demás. La Anita también, Jorge Tomás, Coque, Nico Miranda entró. Eso, muy bien. Yo pensé que me iba a encontrar con más fantasmas aquí. Bien, y yo puedo ver todo eso. Una maravilla. Enlir, mi familia. Muy bien, digo. No se vayan esa. No, si, como les digo, la idea es aprovechar que están conectados. Sí. Entonces, ahí está. Escriban, tienen tiempo, no se apuren, piensen en todo lo que decimos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Podemos como ayudarles un poco, para eso estamos aquí, para servirles. Así es. Pobreza en Chile, la gente es pobre porque quiere, y ahí lo básico sería como, sí, la gente es pobre porque quiere, o no, la gente no es pobre porque quiere, y ahí decimos, ¿por qué? ¿Qué hay de base en esta pobreza en Chile? ¿Ya? Y acá. Entonces, observando el contexto actual de la sociedad chilena, ¿qué otros indicadores incluirías para medir la pobreza y la desigualdad? Justifica. ¿Ya? Entonces, voy a volver a la presentación. ¿Ya? Estos son, quizás acá, el profesor, Iván nos puede contar y nos puede hacer una pequeña lista de cuáles son los indicadores, ¿Ya? Uno de los indicadores creo que, sí, mal recuerdo, es el tema del ingreso diario, ¿cierto? Sí, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los dos dólares que dice el Banco Mundial, que una persona considera pobre si vive con menos de dos dólares, nosotros cae la extrema pobreza, ¿Ya? Sin embargo, me gustaría reflexionar y me gustaría apuntar hacia la pregunta, ¿Ya? ¿Qué otros qué otros qué otras mediciones o qué otras índices, ¿cierto?, ustedes agregarían o yo agregaría para medir ¿cierto?, pobreza o medir desigualdad, ¿Ya? Hay un hay un un indicador que y es para darle una pista, pero si alguien me dice, ah, yo justo había pensado en eso, hay un indicador que es bastante decidor, ¿Ya? y que es bastante podríamos decir y que en lo último, en la última semana ha estado muy en el tapete que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿Ya? Recuerden que los sistemas judiciales, ¿Ya? Los sistemas judiciales en un en un país, en un país, tienen cifras, ¿Ya? Cantidad de personas, ¿No es cierto?, que puede acceder a la representación de abogados, cantidad de tramitaciones que hacen los tribunales, cantidad de personas que están en la cárcel, ¿Ya? Entonces, el tema del acceso a la justicia, ¿Ya? El tema del acceso a la justicia, también lo podríamos nosotros enfocar o podríamos reflexionar en cuanto ha sido un país es tiene un menor índice de desigualdad o o ha superado estas dimensiones de la pobreza, ¿Ya? Porque ahí, como señalábamos o como veíamos, existía por ejemplo la educación, ¿Ya? ¿Cuántas personas se pueden educar en un país? ¿Cuántas acceden a la educación pública? ¿Cuántas acceden a la universidad? ¿Ya? ¿Cuántas personas tienen acceso a la vivienda? Y yo también podría decir, ¿Cuántas personas tienen acceso a la justicia como tal, ¿No es cierto?, donde la justicia se entiende que funciona, ¿Ya? Entonces también uno podría decir, yo considero que un país podría ser menos desigual o un país podría estar en vías de desarrollo o haber alcanzado el desarrollo cuando sus ciudadanos ya tienen un acceso valga la redundancia justo o equitativo a la justicia, ¿No? Eso es como por ejemplo para darle un ejemplo de que otros indicadores yo podría medir. Y hay muchos, hay muchos más, ¿No es cierto? Sí, acuérdense que hablamos en este caso de las dimensiones de la pobreza y a partir de las necesidades que una sociedad pueda tener y que son cambiantes. Hay otro también, ah, pero lo digo, lo digo, estoy dando todas las pistas, y es que le salía en el video que tiene que ver con con el tema de la igualdad de género. La pobreza es diferente para las mujeres que el hombre, ¿O no? Bastante diferente. De hecho, el video decía hay más mujeres pobres en el mundo que hombres. Y eso por qué será. Por, obviamente, una construcción por un sistema que ha privilegiado ciertos elementos, ¿No es cierto? A otros. O que privilegia o que tiene una visión diferente. Entonces, obviamente que un país puede ser menos desigual o un país es menos pobre, ¿Ya? Para no decir, ¿No es cierto? Que somos desarrollados o vamos a tener un desarrollo. Es menos pobre cuando también existe equidad de género. ¿Ya? Y ahí nosotros podríamos también hablar largamente sobre ese tema. ¿Ya? Que también podríamos tocarlo en el futuro. Sí. Que de hecho la desigualdad de género se ve como en filosofía común en la tercera unidad en cuarto medio. como de manera como de los problemas de éticos y políticos contemporáneos. Ahí está incluido ese tema. Y justo ahora con cuarto medio lo voy a empezar a ver. Así que si quieren pueden ver sus clases en YouTube. Sí. Así que eso es un poquito la idea. ¿Ya? Observando el contexto actual actual de la sociedad. ¿Qué otros indicadores o qué otras dimensiones también incluirías para medir la pobreza en la desigualdad? Claro, porque también se habla como del ingreso diario. También, por ejemplo, se habla no es lo mismo vivir que yo sola viva con 300 mil pesos 20 mil pesos o que yo mantenga niños o adultos mayores o personas que no trabajan. No es lo mismo. Exacto. Entonces también tiene que ver como con el tamaño de las familias también como mencionaba el Profibar el acceso a muchas cosas. Exacto. Como no sé, el módulo anterior por ejemplo se mencionaba el tema del acceso al agua. ¿Ya? El acceso al agua también es una situación importante. ¿Ya? Personas que no tienen acceso a agua potable tienen que conseguir agua. Entonces en la lógica de conseguir agua no pueden trabajar. o no tienen una dirección. Sí. O no tienen una cuenta del banco. O no tienen sociedades donde se piden más cosas para poder conseguir un trabajo. Sí. Recuerden que como les decíamos los indicadores en cuanto a la medición de la pobreza claro. Tenemos los clásicos o los que están basados en lo económico que son el ingreso per cápita por ejemplo. El ingreso per cápita. ¿Ya? El ingreso mínimo los cortes ¿no es cierto? Que hace por ejemplo el Banco Mundial respecto a cuántos dólares una persona podría vivir. De hecho por ejemplo también tenemos metodologías que ocupa la encuesta CACEM ¿no es cierto? Que es la encuesta de caracterización socioeconómica que hace el Estado ¿ya? Entonces miren lo que dice la CACEM dice de acuerdo con ello se considera en situación de pobreza aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y en situación de pobreza extrema a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros ¿ya? y eso tiene que ver con la canasta básica de alimentos ¿ya? la canasta básica de alimentos que es ¿no es cierto? esta canasta que construye ¿ya? el gobierno el Estado ¿no es cierto? a través del Ministerio de Desarrollo Social donde se dice esto es lo que una persona debería tener acceso como mínimo ¿ya? para poder sobrevivir y vale esto ¿ya? desde donde se calcula el IPC también el índice de precios del consumidor en esa canasta por ejemplo está el pan ¿no es cierto? el arroz la harina las carnes ¿ya? pero también en los últimos años se han incluido gastos ¿ya? ¿no es cierto? como transportes u otras cosas porque antiguamente ¿no es cierto? solo tenía que ver con eso ¿ya? con esa medición que se hacía a través de por ejemplo de la canasta básica en alimentos ¿ya? y esa canasta básica también ha sufrido modificaciones la canasta básica es diferente por ejemplo en los años 70 era diferente a la que podemos tener en el 2020 entonces si ustedes piensan el fenómeno de la de la pobreza ¿ya? o para llamarlo ¿no es cierto? o para expandir esta idea el fenómeno del subdesarrollo y el desarrollo es tiene bastantes dimensiones ¿ya? bastantes indicadores y bastantes formas de entender así que eso es también un poquito como podemos ir pensando de hecho la clase pasada cuando hablamos del agua también ¿no es cierto? el acceso al agua también podría ser considerado para un hogar una condición ¿no es cierto? de pobreza sanidad sanimiento ¿no es cierto? alcantarillado ¿no es cierto? agua potable ¿ya? ya estamos en la hora hasta ahora recibí la tarea de Víctor Carrasco de Tania de Jan Jané y Sería ¿ya? como siempre como en una clase real hay algunos que la hacen a tiempo y otros que no pero bueno la idea es que lo hagan son dos preguntas súper breves entonces envíenla sí, sí pueden eso pero ya estamos en el tiempo como nos decía por ahí la Melanie que se tuvo que ir porque sus hermanos tienen así que eso es importante igual ¿ya? pero háganla ¿ya? son dos preguntas profe Ibar les habló les dio tips súper interesantes por el tema de los indicadores ¿ya? así que ahí tienen información espero que los hayan escuchado y que no estén durmiendo una siesta de desayuno y eso ¿tienen alguna consulta? ¿alguna duda? sí por supuesto que vamos a subir las notas no se nos va a olvidar ok yo tengo como ausente solamente a a Hernán Villarroel a Víctor Orguín Joaquín Malebrán Familia Fernández Fernando Díaz Josefa Budeño estaba Josefa se conectó en algún momento porque no la veo creo que no ya no se conectó la Josefa falta la María Jesús Gerson Besuain y la Fernanda Sebea todos los demás están ¿cierto? correcto si no me equivoco son solamente los tres ausentes o si están ahí digan hola un cónico ya les mandé esta es la tarea del IRMI ya les mandé el link de la presentación chiquillos siempre va a ser este mismo enlace para entrar a esta clase ya lo mismo con seminario de filosofía es mañana bien así que hagan su tarea tengan un lindo día y nos vemos mañana a las 10 bien así que ahora voy a parar de grabar chau chau así que se pueden ir